No se sabe que eso es un acto político, hay mucha gente que me está atacando por la política. ¿Quién cree que está detrás de todo esto? Bueno, la gente del PLD de mi pueblo. ¿A qué usted aspiraba? Yo aspiraba a la candidatura a síndico, tengo mucho apoyo en mi pueblo, pueden interrogar el pueblo desde el que empieza. Entonces eso que supuestamente ocuparon, ¿dónde fue que ocuparon eso? Ellos dicen, mira yo me levanto para mi parcela temprano a las 5 de la mañana para llegar a las 6 de mi parcela. Ellos me interferieron porque yo no sé, yo creía que era como delincuente. Entonces en ese caso ellos me tiran al piso, dicen que me llevaron la misma guagua a la capital, ellos me montaron en el lado izquierdo donde uno de los policías dice, montalo del lado derecho porque del lado izquierdo no hace matar. Entonces ellos me montaron en un vehículo blanco que llevaban. Y ahí fue que me llevan con la cabeza, porque todavía tengo un chichón ahí arriba, que me llevan con la cabeza barata a la capital. ¿Cómo es su nombre? Domingo. ¿Usted estaba aspirando para acá? Sí señor. ¿Pero específicamente quién usted cree que fue el que estaba detrás de todo esto? Yo no quiero comentar nombres porque yo no tengo malicia. El día de hoy se le conoce una medida de coerción al señor Domingo, en donde la juez decidió imponer una prisión preventiva por 3 meses, medida que la defensa no está de acuerdo, la cual nosotros vamos a apelar, en vista de todas las irregularidades que tiene el proceso y las actuaciones policiales. ¿Dónde se habrá cumplido estos 3 meses? En Vista del Valle. Hoy el Ministerio Público presentó medidas de coerción en contra de Domingo Javier. La solicitud de medidas de coerción fue acogida por la juez, ya que los presupuestos que habían sido presentados por el Ministerio Público resultaron ser suficientes para la solicitud que habíamos hecho. ¿Qué medidas fue tomada? Le fue impuesta al imputado la prisión preventiva por espacios de 3 meses a cumplir en el CCR de Vista del Valle. El magistrado, él dice que es una persecución política, porque él cree que él es una figura política. ¿Qué ha de decir esto? Ese punto no fue tocado en la audiencia del Mediado de Coerción el día de hoy, ni fue presentado nada en absoluto que pueda indicar respecto a él. Es un hombre serio de la comunidad allá de Guaraguay, le quieren hacer mucho daño a él. Un hombre parcelero con una parcela de 60 tareas y un motocicito de 50, poniéndole eso para hacerle un daño. Y Dios mediante va a salir fuera. ¿Y cómo dice? Dios mediante va a salir. Claro. De inocente.